Ding dong, abreme la puerta, veo que ahí estás Movir no servirá de nada Ding dong, abreme la puerta, veo que ahí estás No puedes escapar, ya es tarde Vivo en la ventana Ya te harás con mi mirada Ojos aterrados Más cerca quiero mirar vos Ding dong, cuando voy entrando, empieza a correr Juguemos que voy a cantar Ding dong, cuando voy entrando, que te esconder Será muy divertido allá Te vuelo y buscadlo Al correr en cada cuadro Puedo oír el lecho Del temblor de tu cameo Corre, voy por ti de asco Tien de correr Tien de correr en cada cuadro Tien de correr en cada cuadro